Y bueno, continuación del video, a veces las tecnologías hacen que tengamos que hacer los videos por partes. Así que bueno, les decía que las muestras itinerantes también forman parte de este museo tan importante en la ciudad de Neuquén, que forma parte también de nuestra región norpatagónica. Y entre esas muestras itinerantes como patrimonio ya propios de Neuquén, del museo de Neuquén, están los grabados Suite Volar de Pablo Picasso, los grabados de Francisco de Goya, también tenemos a Petaluti, de Rembrandt y de Carlos Castanguino. Bueno, cualquier información también, luego les puedo dejar los datos, páginas, blogs o las páginas oficiales de Nación, de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Cultura de Nación o de la Secretaría de Cultura de nuestras regiones, acá de las localidades cercanas, para ponerse en contacto con estas instituciones. Muchas gracias y bueno, en otras ocasiones les voy a hacer otro recorrido por otros de los museos que ya cité aquí, que ya los mencioné al principio, pero que me gustaría que los conozcan con más profundidad, porque realmente son dignos de ser conocidos. Yo lamentablemente ahora, por ahora, estoy medio complicado para mostrar imágenes, pero en algún momento les voy a hacer llegar unas imágenes que estoy preparando, propias de todos estos materiales que yo estoy comentándoles, comunicándoles al mundo, para que conozcan una partecita de lo que es mi sociedad, mi cultura, las culturas donde yo vivo, y todo lo que confiere a los patrimonios culturales. Muchísimas gracias y bueno, un saludo enorme a Adam Mizaraglia, de Casa Ejam, desde Irlanda, Dublín, quien me convoca a la participación de estas Ferias Internacionales del Libro, también organizadas por Alan y César, desde la Confederación Internacional del Libro, y también que ellos siempre están pendientes, así como las operadoras de las salas virtuales, que siempre están a la expectativa de lo que necesitemos. Muchísimas gracias y bueno, nos veremos luego en próximas futuras...